Hoy vamos a preparar berenjenas rellenas frías. Cortamos una berenjena por la mitad y la metemos en agua 10 minutos. Pasados 10 minutos la sacamos y hacemos unos cortes. Una vez cortada tapamos y al microondas 10 minutos a máxima potencia. Troceamos pimiento rojo y cebolla y le echamos a una sartén con aceite. Le quitamos la carne a la berenjena y echamos la berenjena. Dejamos que las verduras pochen. Una pizca de sal sobre las verduras y mientras tanto vamos a cortar una remolacha en daditos. La echamos a un bol. Echamos dos latas de atún. Una cucharada de queso duntar o de queso crema o incluso dos. Echamos las verduras y mezclamos todo. Chorrito de limón. Y una vez mezclado rellenamos las berenjenas. Aquí lo tendríamos. Rematamos con un poquito de maíz dulce por encima. Lo hemos metido a la nevera unos 20 minutos para que enfríe. Y aquí tendríamos estas berenjenas riquísimas, nutritivas y que para los más peques con tanto color le va a llamar.